hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ella del signo de tauro cariño cómo está mi bisonte tenía que entregarte tu lectura bono vale sí o sí cariño porque si no luego me dice richard mi lectura bonus aquí está mi querido bisonte suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita de notificaciones porque es muy importante todos los viernes jueves y domingo a partir de las 10 y media de la noche horario de españa hacemos lo que es un super chat no te lo pierdas muy bien vamos a empezar con los ángeles y con el oráculo cariño que nos quieren decir para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura bonus general tú solamente toma lo que es tuyo resto déjalo adiós el universo vamos a ver mi bisonte qué nos quieren decir para ustedes y ahora el oráculo luego luego vamos a preguntar las energías del sonido vale no te preocupes cariño vamos a ver qué nos dicen empezamos mi querido bisonte con mucha fe nos dicen los ángeles escucha 2 de agua una relación se hace más íntima perdón resolución positiva de un conflicto yo creo que la relación que se hace más íntimas está vinculado especialmente para solteros o solteras o de repente si tú estás conociendo una persona o si una persona ha vuelto lo que es a tu vida cariño puede ser el caso también que con esta persona como que las cosas se están volviendo más sólidas o puede ser tu ex tauro puede ser tu ex con la cual de repente han tenido lo que es un conflicto meses anteriores años anteriores pero sin embargo tú sientes que la conexión está volviendo a lo mejor de repente vosotros inclusive tienen contacto o algo y entonces las cosas están fluyendo bien me dicen también disfruta de un momento también lo que es en soledad cuidado con el sentimiento de apego no vaya a ser que me diga richard como las cosas van bien entre nosotros como nos comunicamos constantemente cuando un día deja de escribirme pues simplemente yo me pongo lo que es nervioso nerviosa o si esta persona de repente quiere hacer un corto viaje vamos a suponer piensa que ya vienen las fiestas también mi querido tauro entonces me están diciendo cuidado con el sentimiento de apego vale porque todo me dicen la energía de esa persona es clara los sentimientos de esa persona es clara entonces no tienes por qué dudar si a lo mejor de repente esta persona se ausenta por un tiempo por unas horas por un día puede ser que tenga sus cosas también cariño muy bien vamos a continuar te voy a dar a ver mi querido bisonte deja de estar pensando que si esta persona no te quieren que si te quiere que si se casará no se casará simplemente vive lo que es el presente cariño vamos a ver signos me sale un leo me sale lo que es un piscis me sale acuario virgo y cierras con un libra te enseño los cortitos cariño vamos a ver iniciales ahora con mucha fe mi querido bisonte vamos a ver iniciales 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 cariño con mucha fe la letra f la letra s la letra j h b y o g de gata z y de cariño por dios te salí todo el abecedario mi querido bisonte vamos a ver que nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe vale recuerde que es una lectura bonus general empezamos cariño yo lo que puedo ver cáncer cáncer digo tauro cariño a lo mejor está lidiando con un cáncer puede ser yo lo que veo tauro es como si vosotros van a tener una conversación con alguna persona en concreto vale y está vinculado a lo que es con tema del hogar tema de la casa o tú de repente quieres comprarte lo que es una casa quieres vender una casa o simplemente estás conversando con una persona referente a dónde va la historia entre vosotros dos como que tú quieres formalizar algo pero te veo en reuniones también vamos a seguir estoy viendo mi querido tauro también es como si fuera un personaje de del hilo de la vida como que posiblemente tú estás lidiando con una persona con la cual hay algún tipo de parentesco entre vosotros puede ser hijo puede ser que a lo mejor entre ustedes ha existido lo que es una relación una historia nos hablan del hilo de la vida vale o simplemente vas a tener contacto con una persona con estas características me dicen la palabra de descubrir no sé si tú quieres de repente llegar lo que es a una verdad o descubrir algo estoy viendo también leones entonces posiblemente muchos de vosotros están lidiando con alguien del signo leo pero también los leones nos hablan de los hijos siento que tú quieres descubrir alguna verdad relacionado con los hijos con una persona del signo leo etcétera etcétera estoy viendo cariño muchas imágenes como burbujas aguas siento que te va a llegar todo tipo de noticia de mensaje mi querido bisonte o tú quieres descubrir de repente algo también vamos a ver qué nos dice en el tarot de la new a ver cariño vamos a ver mi querido bisonte que nos quieren decir para vosotros con mucha fe recuerda el sentimiento de apego ten mucho cuidado tenemos aquí lo que es la carta de la reina de pentáculos no sé por qué yo lo relaciono con el hogar con la casa es como si tú quisieras volver a recuperar la familia o quieres tener de repente una familia con una persona en concreto pero yo veo todavía oscuridad hace falta todavía un tiempo cariño hace falta conocerse más hace falta resolver problemas entre vosotros para que pueda existir lo que es una reconciliación me están diciendo mi bisonte pero veo que tú estás como ya preparándote para esto veo como que tú posiblemente estás visualizando cómo quieres que sea esa gran unión ese gran encuentro la cual yo lo veo bien sabes por qué porque estás aplicando lo que es la ley de la atracción ves el hilo de la vida cariño te salió ves que te había dicho está aquí lo que es el hilo de la vida yo lo que siento mi querido bisonte posiblemente tú quieres que una persona se dé a cuenta o reaccione también de que entre vosotros dos la relación la historia se puede recuperar o que este es su casa me dices este es su hogar este es su familia es esto vale porque tenemos el hilo de la vida vamos a continuar estás esperando mucho tiempo posiblemente me dice richard tengo miedo a que las cosas se enfríen me sale la carta del cuatro de espadas puede ser puede ser tu energía que tú estás esperando demasiado este esta situación que pase o tú estás soñando con ello también algo estás esperando vamos a ver a ver mi bisonte que me dice la carta del emperador estás esperando que esta persona luche por tu amor luche por la relación el tiempo apremia también me dicen aquí yo siento tauro que tú te estás envolviendo en una en una energía posiblemente de vamos a suponer como que quieres que las cosas pasen ya quieres que las cosas se aceleren ya quieres estar con ese hombre con esa mujer pero sale la carta del emperador y sale aquí la carta del cuatro de espadas que me están diciendo está por buen camino las cosas van a ir bien pero necesita tiempo tauro esto no va a pasar mañana ni pasado mañana pero tienen lo que es el hilo de la vida ya sea por hijos y me sale el sol ves todo lo que yo he visto con las energías me sale el sol me dice va a haber claridad para vosotros vas a vas a poder sentirte vivo viva con esta persona vas a poder recuperar lo que es la relación el hogar si existieran hijos todavía mucho mejor vale va a ser más sólido pero me dice necesita tiempo porque tenemos la carta del emperador y la carta del sol hay una lucha hay un trabajo hace falta tiempo para que vosotros dos estén juntos no dice que esta persona no tenga sentimientos por ti porque a lo mejor me dice Richard a qué está esperando pero cariño cada persona es un mundo a lo mejor de repente esta persona si vosotros dos han tenido algún tipo de problema de discusión de alejamiento está reflexionando está pensando no quiere cometer los mismos errores es que no sería bueno cometer los mismos errores mi querido tauro porque entonces tú puedes volver con esta persona pero a la semana al mes otra vez van a terminar porque no han aprendido nada no han aprendido nada de la relación por eso yo veo que todavía hace falta tiempo hace falta conocerse más hace falta tener paciencia vale cariño vamos a cambiar de mazo a ver mi bisonte qué más me dice vamos a ver mi bisonte vamos a ver qué nos dicen Tauro 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 por Dios un cáncer que sentía al principio muy fuerte muy bien me sale lo que es la matriarca o el patriarca para muchos de vosotros también es muy importante la aprobación de la familia posiblemente de repente me dice Richard me gustaría que mis padres entiendan o los padres de ellos o de ellas puedan entender que el amor o la relación entre vosotros dos es fuerte con esta carta también de la reina que nos están diciendo vale el patriarca o la matriarca veo que veo que tú tienes mucha ilusión mi querido bisonte de pasar de repente las fiestas o las reuniones con esta persona porque aquí yo veo una reunión si te das cuenta mira aquí está la matriarca o el patriarca que te representa hay una mesa redonda ya hay muchas personas que están en un evento en una reunión y yo lo voy a vincular esto lo que es con la parte de de navidad año nuevo etcétera etcétera vale las fiestas de finales de años a ti te hace ilusión esto vamos a continuar a ver que más me dice mi bisonte o estás esperando de repente la llegada de alguien también puede ser hijo puede ser familia tenemos aquí lo que es la carta de la templanza es muy importante que aunque las cosas no salgan como tú esperas mantengas el ritmo mantengas el equilibrio vale ten mucho cuidado que a lo mejor de repente me dice Richard no puedo estar con esta persona este fin de año o no me promete nada y tú de repente lo empiezas a reclamar existe lo que es una discusión aquí mantén el ritmo mantén la paz de esta manera tú mi querido bisonte vas a ganar mucho me dicen vamos a seguir a ver qué más me dicen cariño vamos a ver qué más me dicen mi querido bisonte muy bien me sale lo que es también aquí ahora me sale lo que es el patriarca o el príncipe vale Tauro mi querido bisonte yo siento mi querido bisonte que también para muchos de vosotros extrañan a un ser querido puede ser hijos puede ser pareja puede ser familia de repente me dice Richard en este año o desde hace un tiempo he perdido lo que es a un familiar y tú no sabes que cada vez que llegan estas fiestas yo recuerdo mucho a esta persona como que me entra esa nostalgia como tenemos aquí la carta de la templanza en el medio me están diciendo mantén la paz mantén el equilibrio ellos están contigo pero necesitan también de que tú seas feliz de que tú no sufras tanto vamos a seguir cariño voy a cambiar de mazo vale tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a Dios al universo empezamos Tauro vamos a ver a ver que me quieren decir para vosotros con mucha fe mi querido bisonte vamos a ver a ver mi bisonte la carta del 5 de espadas ten mucho cuidado ten mucho cuidado porque nos hablan de traiciones o de comentarios negativos ves y la carta del 3 de espadas no sé por qué siento mi querido bisonte que tú te sientes mal referente a una noticia a un comentario posiblemente tú tenías expectativas con una persona o habías hecho planes puede ser que está vinculado con lo que te he mencionado anteriormente y tenemos aquí lo que es la carta del mundo me dicen es muy importante cerrar esta situación es muy importante aceptar esta situación también porque tenemos el mundo aceptar de que existe un problema sobre todo por los hijos cariño yo siento mi querido bisonte de que posiblemente tú Tauro tenías planes para estas fiestas con ese hombre con esa mujer o a lo mejor de repente me dice Richard extraño a mis hijos que no están en este momento cerca de ustedes y posiblemente no van a estar presentes este fin de año puede ser el caso ¿vale? el otro punto mi querido bisonte siento que a lo mejor de repente hay personas que están hablando mal de tu entorno de tus hijos de tu familia tú te has enterado de esto o posiblemente tú te has enterado que a lo mejor a tus hijos a tu entorno a tu familia le están haciendo daño sale aquí la carta del mundo te gustaría encarar te gustaría decirle sus cuatro verdades a la otra persona pero me están diciendo mejor cierra ciclo evítate problemas recuerda la carta de la templanza todo va a llegar por justicia divina me dicen bisonte todo por justicia divina si tú estás teniendo problemas y estos problemas te afectan a ti y a tus hijos el karma se va a encargar de poner todo en orden me dicen el karma va a ayudar entonces yo lo que te puedo decir mi querido bisonte no te hagas hígado no maldigas no te sientas mal que el karma va a llegar me dicen el karma va a llegar para ellos vale si en estos momentos de repente tú me dices Richard necesito justicia divina no te hagas hígado no te sientas mal que el karma va a llegar para ellos vamos a ver respuesta en el teatro egipcio a ver mi bisonte vamos a ver luego tengo que sacar lo que es el oráculo luego solteros y solteras economía también porque luego me dicen Richard no solo del amor se vive cucaracho solo te centras en ello opción 1 opción 2 y opción 3 7 segundos ahora muy bien vamos a ver respuesta en el teatro egipcio para aquellos que han elegido la opción 1 la carta de loco es un no puede ser que estás lidiando con un libra para aquellos que han elegido la opción 2 la carta del papa es un sí puede ser que estás lidiando con un aries para aquellos que han elegido la opción 3 la carta de la fuerza es un sí puede ser que estás lidiando con un leo o hijos recuerda que la carta de la fuerza es un sí pero va lento va lento no estés contando los minutos o los segundos vamos a continuar vamos a ver que nos quieren decir economía de una vez ya que estamos a ver mi querido bisonte vamos a ver economía economía para vosotros con mucha fe economía cariño la carta de la rueda la carta vas a firmar algún tipo de de contrato me dicen o posiblemente vas a hacer un viaje o si tú estás luchando por documentos que está vinculado a lo que es con inmigración porque aquí me sale la carta de la rueda me dicen que te llegan esos documentos o simplemente esos trámites la carta de la fuerza también me están diciendo vas a firmar un contrato que tú has estado esperando hace mucho tiempo documentación trámites legales etcétera etcétera o te llega ese dinero o ese trabajo la carta del carro y la carta de la muerte siento mi querido bisonte que también muchos de vosotros van a hacer algún tipo de viaje cariño que está vinculado con el trabajo posiblemente esa propuesta implica desplazamiento puede ser de repente que tengas que viajar fuera de tu ciudad fuera del país también puede ser el caso vale pero me dicen que es bueno esto esto es el comienzo para que tu economía mejore para que las cosas fluyan para ti lo que es en la parte económica veo que también hay familia hay hijos que posiblemente van a viajar por trabajo pero esto es bueno me dicen es lo que me dicen las cartas que es bueno vale vamos a ver cariño que me quieren decir el oráculo para vosotros a ver mi bisonte vamos a ver vamos a ver que me dice el oráculo listo muy bien el oráculo dice hay una persona que te piensa porque tenemos cerca aquí el corazón con el búho hay una persona que te piensa y está cerca de ustedes posiblemente esta persona vive en tu pueblo en tu ciudad o coincide en vosotros pero a la vez a la vez hay otra persona en la distancia porque hay otro corazón que está un poco lejos vale otra persona en la distancia que te desea que te desea veo que inclusive posiblemente vosotros puede ser que está vinculado que ustedes me salen tres tres amores Tauro por Dios me salen tres amores cariño tres amores muchos de ustedes siento que tienen pareja pero a la vez hay dos personas o otra persona adicional que siente algo por ti para muchos de vosotros están lo que es en un triángulo amoroso o a lo mejor me dice Richard el gran amor de mi vida tiene todavía una persona en la distancia la cual de repente es como un bloqueo para ustedes porque tengo aquí lo que es el símbolo del diablo o del dragón vale mira entonces yo lo que te puedo decir mi querido bisonte siento que las energías van a empezar a conspirar porque tenemos aquí lo que es una cruz una cruz vale va a conspirar si tú me dices Richard la relación con esa persona que está en la distancia esa relación no tiene futuro porque discuten mucho porque hay infidelidad Dios va a estar contigo y te va a dar la oportunidad de que tú estés con él o con ella pero si tú te estás metiendo en medio de una relación siento decirte esto cariño Dios simplemente lo que Dios ha unido el hombre no va a poder separar vale si tú me dices Richard no me está pasando a mí esto yo estoy con mi pareja y hay otra persona que se está metiendo en medio entonces el oráculo me dice lo que Dios ha unido el hombre no va a poder separar entonces tú relaciona lo que mejor vincula hay una persona que va a hacer un vuelo me dicen hay una persona que va a hacer un viaje de larga distancia o se va o viene pero no es definitivo vale porque tenemos aquí lo que es un globito eso es lo que me dice el oráculo cariño y todo está vinculado con los sentimientos muchos de vosotros están atrapados a lo que es en un triángulo amoroso pero recuerda si tú me dices Richard no ellos no son felices tienen muchos problemas la mujer o el hombre lo engaña entonces cariño esta relación se disuelve pero si tú estás en medio si aquí tú eres la mala vamos hay que ser honestos vale hay que ser honestos en qué papel estás tú pues simplemente cariño las cosas no van a salir como tú esperas yo te soy muy sincero vale vamos a continuar vamos a ver ahora qué nos quieren decir para vosotros tú 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 a ver una cartita para solteros y solteras vamos a ver solteros y solteras qué me quieren decir a ver mi bisonte vamos a ver solteros y solteras solteros y solteras vamos a ver a ver cariño solteros y solteras tenemos aquí lo que es la carta del nueve de bastos cariño hay una persona que te desea ya con el oráculo también te he dicho que hay una persona que está cerca posiblemente me dice Richa puede ser que esta persona sea mayor que ustedes o vosotros están esperando la aprobación de la familia pero yo veo cariño que esta persona que te desea si vosotros han empezado como algo pasional se vuelve más más sólido la carta del cinco de bastos y tenemos aquí lo que es la carta del caballero de espadas muy bien mi querido bisonte siento que hay una persona que tiene buenos sentimientos por ti ¿vale? esta persona es sincero o es sincera pero a lo mejor de repente tú escuchas comentarios hay una persona que te bombardea que te dice cosas ¿para qué? para que tú cambies de parecer para que simplemente tú digas Richa mejor no no estoy con este chico o con esta chica pero cariño yo siento que esta persona que está interesado por ti y que posiblemente ha tenido lo que es algo íntimo tiene buenas intenciones ¿vale? entonces deja de estar escuchando a los demás muy bien ya es caso de tu intuición vamos a ver qué nos dicen las características mi querido bisonte vamos a ver muchos de vosotros posiblemente están lidiando con otro tauro o con un virgo me dicen esta persona tiene lo que es el tercer ojo es una persona muy intuitivo muy intuitiva posiblemente es menor de 35 años pero tú toma la edad que mejor suene puede ser mayor también una persona que se conserva muy bien me dicen le gusta vestirse bien le gusta llevar joyas también se pinta el cabello ¿vale? veo que esta persona también tiene lo que es a su cargo familia la carta de los amantes posiblemente tú con esta persona es una relación oculta puede ser ¿vale? muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser del signo géminis me dicen esta persona si es mujer no es tan alta me dicen delgada o con textura normal tiene algún tipo de tatuaje tú ve tomando el mensaje que para ti suene porque puede ser de repente de con textura gruesa pero sin embargo tiene un tatuaje cabello largo negro castaño rojo natural o pintado yo lo veo que tiene los rasgos como más más latinos más latinas ¿vale? hombres son de piel blanca pero están muy bronceados puede ser por el trabajo por el sol etcétera cabello largo negro tiene un poco de canas inclusive rasta me sale lo que es la carta de las de bastos amores a distancias muchos de vosotros de repente tienen esa conexión a través de las redes sociales o del internet me vuelve a decir una persona que posiblemente máximo puede ser 40 años pero tuve tomando lo que mejor suene puede tener 50 o 60 tu toma lo que mejor suene me dicen la conexión entre vosotros dos para muchos de vosotros puede ser a través de las redes sociales amores a distancia una persona muy atractiva o muy atractiva o que se cuida lo que es su parte física me dicen esta persona quiere ya tener la oportunidad de estar cerca de ustedes porque quiere venir a ti mira cariño la carta del caballero de espadas te desea te añora te extraña posiblemente vosotros están en una conversación de viaje o te ha dicho de repente que en estos meses va a viajar o tienen una fecha en concreto pero siento que esta persona va a venir a ti quiere estar contigo necesita estar contigo mi querido bisonte puede ser alguien de elemento aire la carta de la templanza un sagitario también veo que esta persona los sentimientos que tiene por ti son sinceros si tú estás lidiando con una persona que te ha hablado para hacer un viaje para que vosotros se encuentren son sinceros o sinceras esta persona sea hombre o mujer puede ser delgado o delgada algunos de ellos tienen una mirada penetrante ojos claros cabello rojo natural o pintado tiene algún tipo de tatuaje también puede ser que esta persona sea muy alto o muy alta yo veo que no supera los 30 años pero tú toma la edad que mejor suene para ti mi querido bisonte ¿vale? espero que te ha gustado esta lectura cariño bendiciones de corazón y gracias por tu apoyo mi bisonte estamos en contacto te enseño las cortitas hasta la vista cariño hasta la vista cariño hasta la vista cariño